Primero que nada, buenas noches para los aquí presentes y todos los que están ahí atrás de cámaras y micrófono. La verdad que la sensación de nunca bajar los brazos, sabíamos que nosotros queríamos sumar de a tres y en ese ímpetu de ir a buscar los tres puntos, ellos por ahí en una jugada muy desafortunada se encuentran con el gol. Ellos habían llegado de todas formas, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que el profe Héctor lo plantea muy bien y estaba a costa arriba, pero se habló antes del partido que había que dar lucha, terminar al 100 el partido, que el partido tenía 90 minutos y creo que nosotros lo fuimos a buscar con muchas ganas, con muchos juegos también porque pusimos dos puntas, los cambios que nosotros pusimos, la verdad que estuvieron a la altura de ese cambio que necesitaba el equipo, tanto Darisson como Seituno, como Dixon por derecha, la verdad que me gustaron esos últimos minutos y bueno, gracias a Dios pudimos dar vuelta el partido. Y lo de Michael, una sensación como entrenador, a veces pasan cosas que me gustaría como jugador, como era jugador, solucionarlas ahí dentro del campo, pero a veces no se puede, lo noté cabizbajo después del partido y salí derecho a él a festejarlo y a decirle que levantara la cabeza. Profe, buenas noches, soy Moreno de Nero 10. Consultable, Profe, esto fue una liberación de estrés, de todo lo que fue de vivir durante la semana, el momento de cómo lo vivió la celebración, fue muy notoria de su parte y una consulta también acerca de esto último, ¿no? Hoy no estuve mejor en el partido de España, claro que está, pero a mi percepción, ¿no? A mi percepción, perdón. Pero, ¿entra aquí el momento de que no importa cómo se gane, por tal que se gane? Bueno, me parece, respeto tu criterio, ¿no?, de tu punto de vista, digo que fue un partido parejo, no era fácil jugar y encarar este partido por la situación, por haber perdido un clásico muy feo, muy feo, y hoy teníamos que estar a la altura contra un rival que acá se subestima mucho en la Liga Nacional. Creen que es jugar con uno, con otro y andar eligiendo los partidos, aquí, por el momento que vive el equipo, y nosotros, una de las cosas que puse en la charla técnica, que no podíamos subestimar a ningún rival. Y de aquí en más tenían que ser finales. Por ahí jugamos mal, estamos en el momento de ganar, a veces jugás bien y perdés, a veces jugás mal y ganás. Hoy no creo que sea el caso, yo creo que no jugamos tan mal, nos faltó estar un poquito más fino, en la parte física un poquito más intenso, pero creo que fuimos justo ganadores. ¿Desahogo o desahogo? No, no, desahogo porque después hay tanto insulto. No siento el apoyo de la afición para con los jugadores, para conmigo. Yo paso, yo paso por acá. Voy a ser un número más, un entrenador más de este club que tanto amo, pero cuando lo insultan, un montón de cosas, hay una familia atrás, le gritan a mis jugadores, porque son mis jugadores, yo me siento orgulloso de ellos y la verdad que se está trabajando bien, a veces los resultados no se dan, pero fue un poco desahogo para decirle que también tengo un poco de huevo también y gracias a Dios ganamos el partido. Hoy me sentí identificado con el equipo de la forma que ganó, porque ganó de la forma mía. Profe, para Juntos Digital, por ser enamorado. Hablando de la afición, en el momento cuando, antes de los dos goles, la afición estaba molesta con el Real España, ¿qué mensaje le daría a la afición de cara al partido que tienen a mitad de semana con la Copa Centroamericana y lo que viene del torneo? Que si quieren venir al estadio, que vengan. Nosotros estamos trabajando con mucha humildad, con los recursos que tenemos, con los recursos que tenemos. Yo veo un montón de cosas positivas en este plantel, desde que hacen los goles, desde los cambios, desde el promedio de edad, de un montón de muchachos que están creciendo, de un montón de muchachos en reserva, acá también se lo está visualizando. Y bueno, yo sé que está la necesidad de salir campeón, pero es difícil. Entonces la invitación a que sigan apoyando, que el partido tiene 90 minutos. Si empezaron a cantar en el minuto 85, poner huevo, bueno, bueno. Y los que se fueron, se perdieron los dos goles. Porque hubo gente que se fue, se perdieron los dos goles. Que lo miren por tele ahora. Creo que el de Leyva para un gol. Dice que le gustó bastante el sueltero de España cuando lo cambia, cuando entró puerto, era 6 turnos. ¿Qué tanto veremos en ese partido de España para ese partido antepediano? ¿Va a cambiar el equipo un poco a la otra cosa? A mí me gustó. Era un partido difícil de encarar. Era un partido muy difícil. Y a uno como entrenador, más allá de que uno hace un cambio, entra uno y sale otro, es muy difícil a veces hacer los cambios. Y sale uno que no, por ahí, el partido pasado saqué a alguien y no era que estaba jugando mal, pero que el rival también hace una contratáctica o te pone jugadores. Entonces a veces uno no hace un cambio exponiendo al jugador de que está jugando mal. Busca un cambio, o de actitud, o de velocidad, o de buscarle la vuelta por determinado sector. Y hoy con los cambios me gustaron porque entraron, convirtieron, y eso nos potencia aún más como grupo y como equipo. Por eso te contento. Profesor, felicidades por la victoria, o el que te agradece por ese esporte. ¿Usted piensa que los jóvenes que entran tienen más amor por la comiseta que los que entraron de titular? Porque se vio el cambio de actitud cuando usted hace los cambios, cuando entran los jugadores de reserva. ¿Usted piensa que ellos sienten más la comiseta que los del equipo titular? Lo que pasa es que hay mucha gente joven y hay mucha gente que ya tiene sus años en el club. Hay una parte, una franja en el medio que es la franja de tolerancia. De la gente mayor para liderar con gente joven que recién viene arrancando, se ha hablado mucho de que han cambiado las épocas, ya el joven ya no viene como antes, estamos hablando de camadas, de jugadores que ya no vienen, nos pasan la selección, nos pasan los equipos. Entonces, en España lo que está pasando es que hay gente con muchos años en el club que tiene que aprender a liderar a esa gente joven y por eso hoy entró Ramiro, entró Ión, cuando las papas queman tienen que jugar lo que tienen que jugar. Y la gente joven darnos esa fuerza con mucha humildad, porque a veces el joven juega 3 o 4 partidos y ya se la cree el mero mero. Entonces, estamos en esa franja, en ese crecimiento de grupo que a veces es difícil y necesitamos tiempo. Y a veces lo que no tenemos los entrenadores es tiempo. Pero no son excusas. España demanda resultados y hay que salir a ganar con las armas que tenemos. Con las armas que tenemos. Buenas noches, profe. Le saludo a Chávez, mirá lo que le apunta a Cajón. Profe, la verdad es por el gane, es un respiro. Sí. Pero realmente, el equipo se vio un poco así, no como el toma al cien, ¿no? La pregunta que nos han hecho en redes sociales de nosotros es, ¿qué se puede hacer para buscar un gol, un Julio Rodríguez, cuando fue jugador en el equipo? Como yo, no me gusta decirlo. No, no, no. No, no, no. Como yo, como el cariño que sentía por este equipo, cada entrenamiento, cada partido va a ser difícil. Por eso es tiempo. Por eso es tiempo. Yo sufría mucho cuando perdía, me alegraba cuando ganaba, pero acá en el fútbol se pierde más de lo que se gana. Y si no entras a convivir con la derrota y ser resiliente y vas uno a cero perdiendo e ir para adelante, por eso te digo, hoy me gustó el equipo y la resiliencia que tuvo. No bajó los brazos y el fútbol lo premió con dos goles, con dos muchachos que entraron de cambio. Y eso es lo que me deja conforme, ¿no? Pero va a ser muy difícil encontrar porque cada persona es única. Para mí, Real España es mi lugar en el mundo. Pero estoy por encima del cargo que tengo. Hoy soy el entrenador, mañana si no lo soy voy a seguir siendo España. Buenas noches, profesor. Este es Lucarraza Parasí. Felicidades por el triunfo. La consulta, profesor. En el momento en el que cae el gol de UPN, ¿qué pasó por su cabeza en ese instante? Y la otra. ¿Se necesitaba este concurso anímico de cara a los dos partidos que vienen en la semana? Primeramente el de Copa Internacional, ¿verdad? Y el clásico que se espera contra Maratón. Sí, tenemos una semana complicada, ¿no? Digo, no tenemos tiempo de festejar y ya pensar en mañana, recuperar y ya pensar en ese partido que tenemos de visita. Complicado, complicado. Complicado. Un partido de visita. Un equipo grande. Pero... Pero bien, bien. Yo el equipo lo veo bien. Me gustó cómo terminó el equipo. A ellos también lo noté cansado. En líneas generales, a los dos equipos lo noté como que el campo estaba pesado. Y bueno, la pelota para el jugador de Real España pesa el doble, ¿no? Entonces, revisamos de esos jugadores con personalidad, recuperar en la parte física y ser conscientes que tenemos que no... que nada va a ser fácil. En este equipo, en este momento, nada va a ser fácil y tenemos que jugar contra el contexto que hay hoy en el club y contra el rival. Profe, aquí nuevamente hoy se confirmó el cuchaje de Michael Pérez. ¿Qué necesidad cree que viene a suplir Michael y el interés de Real España? La necesidad en el puesto que creemos nosotros que necesitamos. Se nos fue Wally y bueno, hay un lugar ahí en el medio de la cancha que lo queremos suplir con Michael. Tiene un buen currículum, buena experiencia, buen jugador, tenemos el material de él, pedimos referencia y nos dieron la mejor referencia. Esperemos que llegue de la mejor manera, ya hemos tenido alguna conversación con él y se lo ha visto con buena predisposición, entonces creo que nos va a dar un salto de calidad en esa media cancha. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias al profesor Julio Rodríguez y así finalizamos nuestra conferencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.